¿Cómo están? Mi nombre es Ryan. En los últimos años estuve explorando este increíble país, Suiza. Quiero compartir con ustedes mis lugares favoritos. Aquí están mis top 25 de Suiza. Si alguien me pregunta cuál es mi país favorito, mi respuesta siempre será Suiza. No sólo por su belleza, sino por su eficiente limpieza. Suiza es uno de los países donde todo funciona a la perfección, desde sus encantadoras villas hasta la majestuosidad de los Alpes. En este vídeo entenderán por qué me encanta. Empecemos visitando Grindelwald. Cada vez que viajo a Suiza me encuentro yendo a esta encantadora villa. Cuando piensas en Suiza, este es el lugar, con sus hermosas cabañas cubiertas de pasto verde y montañas a cada lugar que mires. Grindelwald nunca dejará de sorprenderme. Lo más importante de este lugar es la montaña Eiger. La cara norte de la montaña tiene una escalada que más desafíos presenta. Pero también hay mucho para hacer en Grindelwald. Mi hermano y yo alquilamos unas bicis y pudimos llegar hasta esta primera plataforma muy conocida donde puedes caminar sobre el acantilado. Así que les súper recomiendo Grindelwald. Hay algo mágico en esta hermosa villa Suiza. Luego nos dirigimos a Harderkum. Estuve en este icónico lugar hace poco y quedé sorprendido. Para llegar a Harderkum puedes ir caminando hacia el enclave de la estación de tren. Allí puedes tomar un funicular que tiene un costo de 35 dólares. Al llegar arriba la vista es increíble. Si te animas puedes escalar la montaña. Lo hice y subestimé un poco lo lejos que era. De todas maneras fue hermoso. Mi lugar favorito en Harderkum es la vista que tuve de la icónica montaña Eiger y las montañas Yonfra. Creo que la mejor hora para subir es el atardecer. Luego la luz del sol pega de forma perfecta en las montañas y crean una atmósfera increíble. Nos dirigimos ahora al este de Suiza y visitaremos Silsersee. Ubicado a solo unos minutos en las afueras de St. Mortis. Creo que es uno de los mejores lugares para ver los alerces dorados en el otoño. El lago es inmenso. Con sus casi mil metros es el lago natural más grande de los Alpes. Un lugar único en el lago es esta península que parece una isla que conecta el lago. Es un buen lugar para hacer senderismo y disfrutar de la naturaleza. Hay un camino que va a lo largo del lago. Me encanta parar en los varios lugares de descanso para disfrutar de la belleza de este lago alpino. Ahora nos daremos una vuelta por un lugar cercano. Bernina Pass. Es una ruta escénica que conecta St. Mortis con la frontera italiana. Seremos testigos de inmensas montañas y glaciares. Si van en otoño verán toneladas de alerces dorados. Una de las razones por las que quería visitar Bernina Pass era para ver el viaducto Brucio Spiral. Se encuentra al lado de la frontera italiana. Este viaducto es único increíble. Fue construido en 1908 para reducir la inclinación del trayecto del tren. El famoso tren expreso de Bernina pasa por el viaducto varias veces al día. Puedes caminar a lo largo del viaducto e incluso por debajo de los nueve arcos mientras esperas que el tren pase. Luego nos dirigimos a Valle Versazca. Ubicado junto a la frontera con Italia, Valle Versazca es conocido por este puente medieval sobre este río con el agua más clara que he visto. Visité este lugar varias veces y en cada ocasión quedé maravillado por su belleza. El agua es súper cristalina y el puente es un buen lugar para hacer saltos. Me tomó un buen rato subir pero pude realizar varios saltos. También pueden nadar en el río. Me llevé unas buenas antiparras y no podía creer la claridad del agua. Las rocas que había debajo me parecieron súper interesantes y si bien el agua es bastante fría hay algo súper energizante al nadar en esta hermosa agua. Luego visitaremos la ciudad de Zürich, ubicada en el centro norte de Suiza. Es uno de los centros financieros más grandes del mundo. Se la considera una de las ciudades más caras. Fue fundada por los romanos en el siglo XV a.C. En estos días es la ciudad más popular de Suiza. Es difícil superar las hermosas vistas de esta ciudad. Me encanta cómo se emplaza al final del lago. El río Limat recorre la ciudad. Lo que me encanta de Zürich es que desde allí estás a solo una o dos horas de varios lugares. Uno de mis lugares cercanos favoritos es Limernsey. Se encuentra a una hora y media de Zürich. El recorrido empieza tomando un cable carril y al llegar a la cima atraviesas un túnel que tiene 3 kilómetros de largo. Creo que originalmente fue construido por una empresa que hizo la represa y ahora se puede caminar atravesándola. Al llegar al final te encuentras con el lago que tiene el agua de un hermoso color turquesa y rodeado por un anfiteatro de montañas. Escalar a la cima es bastante difícil ya que es muy empinado. Luego de una hora llegas a este increíble mirador, una península de roca que te ofrece una hermosa vista del reservorio debajo. Yo me dediqué a correr por los alrededores. No hay mejor sensación que correr libre por las montañas. Visitaremos ahora Fröndalpstok. Se trata de esta montaña gigante emplazada sobre el río Luzerna. Para llegar a la montaña tomas un funicular que es uno de los más empinados de Europa. Te lleva hasta esta villa Stuss. El recorrido continúa con dos trayectos más de sillas elevadoras. La vista del río Luzerna es fenomenal. Desde Fröndalpstok puedes dirigirte hasta Klingenstok. Es un recorrido de 4.4 kilómetros. Una vez que llegas a Klingenstok puedes tomar las aerosillas hacia abajo hasta Stuss. Luego nos dirigimos a Schisserrug, al este de Suiza y a dos horas en auto de Zürich. Este lugar es el pico de una montaña y también un resort para esquear. Para llegar allí tomas un funicular y luego una aerosilla. Cuando llegué a la cima había nevado la noche anterior, así que había una capa de polvo fresca, creando un escenario hermoso. Lo que me encantó de Schisserrug es la vista de la montaña Schufersten. Es una cadena de montañas que parecen dientes que sobresalen. Es un lugar genial y me encantaría venir aquí durante el verano. Hay un buen lugar para comer algo y también varios senderos donde puedes recorrer el área con unas vistas increíbles. Justo debajo de Schisserrug se encuentra Valenzi. Este lago es bastante grande y se encuentra rodeado de montañas en ambos lados. Es un excelente lugar para navegar e incluso nadar durante el verano. Luego nos dirigimos a la montaña de Appenzell, ubicada a una hora en las afueras de Zürich. Estas montañas se convirtieron rápidamente en uno de mis lugares favoritos, famosas por sus inmensas montañas tentadas que parecen haber salido del Señor de los Anillos. Para llegar a la montaña tomé un cable carril y luego escalé casi una hora hasta llegar a este hotel ubicado en la cima. Mi amigo Dani y yo decidimos pasar la noche allí para ver el atardecer. Una vez que nos acomodamos buscamos un buen lugar para verlo. Las nubes empezaban a cubrir el cielo y solo teníamos 15 minutos de luz. Fue uno de mis mejores atardeceres. No podía creer la belleza de estas montañas. Es como un sueño hecho realidad. También puedes encontrar este restaurante único que sobresale del acantilado y con un lago hermoso debajo. No pude visitar el restaurante, pero les aconsejo hacerlo. No cometan mi error. Nos dirigimos a visitar Saxerluke. Esperé varios años para poder hacer este recorrido y finalmente pude hacerlo este otoño último. La escalada se puede hacer de varias maneras. Tomé el cable carril desde Frunzen. El boleto sale 36 francos suizos ida y vuelta. Al llegar a la cima hay un restaurante de montaña escénico. Puedes seguir el camino hasta Saxerluke, que no es muy difícil y te lleva unos 45 minutos hasta llegar a la icónica formación. Es una montaña con una forma única y hay varios lugares desde donde puedes obtener vistas maravillosas. Como fui en el otoño, el pasto estaba amarillo, pero me encantaría venir en verano y disfrutar de este lugar. Me encantan las montañas en la región de Appenzell. Es un área única y hermosa. Nos dirigimos ahora al oeste de Suiza y visitaremos la encantadora ciudad medieval de Gruyère. Estuve aquí durante el verano y quedé asombrado con este pequeño pueblo que se encuentra coronado por este castillo construido durante el siglo XIII. Hoy en día es una de las fortalezas más conocidas de Suiza. La vista de los Alpes de fondo es increíble, realmente un lugar extraordinario. Además del castillo, el pueblo es excelente para caminar y también es bien conocido por el famoso queso Gruyère, que es uno de los quesos más populares de Suiza. Luego nos dirigimos a Glacier 3000. Se encuentra a una hora de Gruyère. Es un área de montaña increíble. Una de las razones por las que quería visitar este lugar es para conocer el camino del pico. Este es el único puente colgante de Suiza que va de un pico a otro y al llegar arriba nos encontramos en medio de las nubes. Caminar por allí es algo increíble y quiera volver un día que esté completamente despejado y tener una mejor vista de las montañas. Justo debajo de Glacier 3000 se encuentra este lugar que se llama Crudejams. Se trata de este bowl gigante que forman las montañas. También hay varias cascadas que corren por las paredes de roca. Estas montañas se las llama Delay Diablo Ray, cuya traducción significa los niveles del diablo ya que según el mito los demonios arrojaron rocas desde la cima de las montañas. Para llegar allí el recorrido es de unos 45 minutos y mientras caminas disfrutas del paisaje. Definitivamente vale la pena conocerlo. Luego nos dirigimos a una de mis ciudades preferidas de Suiza, Geneva. Se encuentra al sur del lago Geneva, al oeste de Suiza. Geneva es la ciudad más populosa después de Zürich. Tuve la suerte de quedarme aquí todo un verano y la pasé genial. Allí se encuentra la sede de las Naciones Unidas, así que hay mucho movimiento. La fuente de agua es un punto de referencia muy conocido aquí. Esta fuente despide agua a 140 metros de altura. Me encantó Geneva y espero todos puedan visitarla. Si quieren explorar el lago de Geneva, les recomiendo visitar los viñedos que bordean el lago. Uno de mis favoritos es el que se encuentra en la Villa Epes. Está llena de terrazas de viñedos que acompañan la vista del inmenso lago. Por un momento me pareció que estaba en Francia o Italia y no en Suiza. La parte norte del lago Geneva se lo llama la Riviera Suiza y entiendo por qué. Luego nos dirigimos a Oshinense. Creo que este es uno de los lagos alpinos más impresionantes de toda Suiza. Para llegar allí es una hora en auto desde Interlaken y luego puedes caminar hacia arriba o tomar un cable carril. Al llegar arriba la caminata al lago es bastante corta. La parte de la montaña que da al lago es increíblemente inmensa. Si van durante el verano pueden pasear en bote o incluso nadar si aguantan el agua fría. Lo que a mí más me gusta hacer en Oshinense es caminar por el sendero arriba del lago. Desde allí puedes tener una vista fenomenal. También se encuentran este par de pinos perfectamente alineados que miran al lago, creando una vista hermosa. Nos dirigimos ahora a Falferalp. Le agradezco a mi amigo Gemographic por traerme aquí. Sus canales de YouTube sobre Suiza son excelentes. Les dejo el link en las descripciones. Si disfrutan del senderismo y la naturaleza, este lugar les encantará. El valle se encuentra rodeado de inmensas montañas y alerses dorados. Para llegar allí puedes tomar este tren en el que puedes ir con tu auto adentro. Vas a través de la montaña y luego manejas por otro tramo más. Luego caminas por unos 20 minutos y llegas a este lago que se llama Grunzi y el agua es muy limpia y cristalina. De fondo tienes estas montañas impresionantes. Si les gusta la aventura pueden seguir hasta el glaciar. Luego visitaremos la idílica Villa Lugarn. Si salen de Zurich a las afueras probablemente pasen por Lugarn. Mi lugar favorito del área es el lago. Me encantó caminar a lo largo de su costa. El lugar es súper pacífico y sereno. Si están buscando una villa suiza idílica la encontrarán aquí. Otra villa muy linda es Istewald. Este pequeño municipio está construido junto al lago Briens. Un lugar notable allí es este castillo emplazado en esta península. Realmente Suiza tiene muchas villas muy pintorescas. Visitaremos ahora el glaciar Alets. Se encuentra en los Alpes Berneses. Tiene una longitud de 23 kilómetros de largo convirtiéndolo en el glaciar más grande de Suiza. Realmente es inmenso. Cuando llegué a la cima fue difícil apurar el paso para escalar este glaciar. Encontré estas líneas uniformes en las rocas que son muy interesantes. Al llegar arriba pude disfrutar de una comida en este restaurante. También puedes escalar hasta el pico Egijón donde podrás disfrutar de una vista panorámica del glaciar. Al final de él nos encontramos con Jung Frank-Yok. Mi amigo y yo fuimos en tren hasta la cima. Normalmente en la época de verano el boleto cuesta unos 240 dólares por persona pero si toman el primer tren bien temprano les saldrá la mitad. El tren sube por las montañas y luego hace algunas paradas en el medio donde podrán salir y ver el glaciar. Volvimos al tren y llegamos hasta la cima. Al llegar a la parada final pasas por estos túneles que para mí fue un poco confuso. De todas formas llegamos a este plató de hielo y pudimos tener una vista increíble del glaciar. Mi parte preferida fue pasar por estos túneles de hielo que para mi sorpresa no estaban demasiado frío ni resbaloso. Si bien el viaje a Jung Frank-Yok es caro, creo que deben visitarlo. Aunque sea una vez en la vida. Abajo nos encontramos en el mágico pueblo de Ladebrunner. Posiblemente este sea el pueblo más hermoso del mundo. Se trata de un valle con 72 cascadas. Este lugar fue inspiración para Tolkien para recrear Rivendell. Para llegar son dos en auto desde Zürich. La cascada Staubach es un lugar mágico con sus 297 metros de altura. Si visitan Ladebrunner les recomiendo caminar a lo largo del pueblo y podrán disfrutar la belleza que este lugar tiene para ofrecer. Luego visitaremos la villa de Murren, ubicada a solo unos minutos desde Ladebrunner manejando por el valle. Esta encantadora villa está repleta de chalet suizos e increíbles vistas. Una de las razones por las que quería visitar Murren es para hacer la vía ferrata. Alquilé el equipamiento en el negocio por unos 25 dólares y ya estaba listo para empezar. Primero caminas por este túnel. Es una buena forma de empezar el recorrido y te mantiene a la expectativa de lo que viene después. Luego sigues por este camino y atraviesas este pequeño bosque hasta llegar a los acantilados donde encontramos esta plataforma para saltar al valle de bajo. Solo pararme ahí hizo que mi estómago diera vueltas. Luego de allí el camino es bastante dificultoso. Mi parte favorita es esta sección que cruzas un acantilado escarpado que tiene una caída de miles de metros. Es muy seguro siempre y cuando estés bien agarrado del alambre de hierro de tu equipo. El trayecto continúa hasta el obstáculo final que es un puente que atraviesa este cañón profundo. Honestamente hasta fue la parte más escalofriante para mí porque en el medio el puente se mueve un poco y la altura en la caída debajo es un poco intimidante. Sin embargo pude llegar al final donde se encuentra Gimelwald. El recorrido me llevó unas dos horas y fue realmente increíble. Otro lugar hermoso que puedes visitar en el área es Schilhorn. Este icónico pico de montaña se encuentra sobre Murren. Los tickets para la elevación están alrededor de 125 dólares por persona. Hay varios tramos de elevación que atraviesan las nubes hasta llegar a la cima. Schilhorn es conocida porque allí se filmó una parte de la película de James Bond en 1969. En la cima puedes encontrar varias cosas para rememorar la película. Puedes ver las montañas de Jonfrag muy claramente y también la montaña Iger. Puedes disfrutar de una comida en el restaurante giratorio. Seguimos por el sendero que te lleva hasta este lugar donde encontramos a alguien a punto de lanzarse en parapente. Hay algunas chozas para refugiarse del viento ya que las condiciones del tiempo son muy cambiantes allí. De un minuto a otro está despejado y luego cubierto de nubes. Estas condiciones climáticas son geniales. Luego de explorar Schilhorn puedes tomar una góndola hasta la estación Berg. Las vistas son increíbles y también hay un sendero que es una atracción escalofriante que tiene varios obstáculos como caminar por una cuerda de equilibrio o arrastrarse por un tubo de alambre con un precipicio debajo. Mantendrá tu adrenalina en lo alto. Nuestro destino final será Sermatt. Este pueblo encantador es el hogar de la famosa montaña Motherhorn y hay algo mágico en este lugar. El centro tiene varios negocios y restaurantes incluyendo un McDonald's. Algo que tienes que hacer allí es tomar el tren Gornerrad. El recorrido empieza en Sermatt y te lleva a unos 3100 metros para disfrutar de vistas increíbles del Motherhorn. Nos levantamos súper temprano para tomar el primer tren y subir a la montaña. Quedé asombrado del paisaje. Me sentía muy emocionado ya que quería venir aquí hace mucho y el lugar estuvo a la altura de mis expectativas. Hay dos lagos que te ofrecen una hermosa vista de la montaña. Si las condiciones del tiempo son buenas podrán ver el reflejo perfecto de esta famosa montaña. No solo las vistas son mágicas. También nos encontramos con estas ovejas súper tiernas, con el pelaje ondulado y los cuernos curvos. Son como un animal que puedes encontrar en una novela de fantasía. Luego tomamos el tren hasta el final hacia Gornerrad, un hotel genial que me encantaría alojarme algún día. Me parece como el escondite de un villano. Allí tienes una vista increíble del Motherhorn y el inmenso glaciar. Si quieren llegar más cerca de la montaña, les recomiendo tomar una góndola hasta Jersey. El viaje cuesta unos 60 dólares por persona y sale desde Sarmat y te lleva hasta este pequeño lago de montañas llamado Jersey. Desde allí puedes escalar hasta la base del Motherhorn. Hasta fue mi parte favorita en Sarmat. Puedes ver las montañas bastante cerca. Es algo increíble. Realmente creo que las montañas nos dan una cierta energía porque me siento muy emocionado cuando estoy cerca de una. Si van a Sarmat, tienen que hacer este recorrido. Hasta aquí llegamos con mi top 25 de Suiza. Hay muchos más lugares que quiero mostrarles, así que pronto haré una segunda parte. Comenten cuáles son sus lugares favoritos en los comentarios debajo. Soy Ryan y los veo pronto.